Voy al encuentro de Nano Escalada. Nano, ¿llegó el ganador de la segunda serie? ¿Llegó Craparo? Claro, Marce. Llegó Leo Craparo. Y yo no quiero ser mala onda, pero llegaron algunas gotitas también, ¿eh? Que empiezan a caer, Helio. Llegaron justo y me parece que en un ratito la final tenemos una condición distinta. Por lo que los autos me parece que van a cambiar bastante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, esperemos. Ojalá. Haremos fuerza para que no llueva, pero bueno. Está difícil el pronóstico. Hace bastante que viene dando lluvia, así que bueno. Pero esperaremos la condición que toque. Y bueno, trataremos de hacer una buena tarea. Por lo pronto ya hemos hecho lo que podíamos. Y fue intentar ganar la serie. Pudimos picar bien en la alargada. Pudimos hacer una buena maniobra con Juan Cruz. Y bueno, me respetó bien la primera parte. Y bueno, él después pierde la posición. Pero bueno, después pudimos hacer un buen ritmo. Hicimos una buena serie. Así que esperemos que, como dije, que no llueva. Que tenemos un buen auto para pisos secos. A buscar las victorias a las 3 y media. Y mañana a buscar la revancha, ¿no? Nuevamente en el TC en los 1000 kilómetros. Esta vez con otro auto. Sí, seguro. Esperaremos primero nuestra final. Ahora en un rato. Y sí, después ya pensar lo que va a ser el TC. Tendré un entrenamiento que va a ser el último. Así que veremos qué condición también me toca. Así que mañana no dan lluvia. Así que esperemos que mañana salga un buen espectáculo también. Y como dijiste, tener revancha de lo que ya ha sido este evento. Ahí estaba Helio Craparo, ganador de la serie. Y que buscará la victoria en un ratito nomás en el TC.